Durante estas últimas horas se dio a conocer que desde el 16 de agosto se encuentra guardado el sumario por el cual se investigó el fallecimiento de la pequeña Mía Olivares, quien murió debido a que no logró obtener una cama UCI. El sumario concluyó en que sí había una cama en Santiago, porque así lo habría establecido la Unidad Central de Gestión de Camas, es decir, la bebé habría fallecido por negligencia. Bajo este contexto, los diputados Celis, Teao y Lago Marcino piden la renuncia del director del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio y de la ministra de Salud. Según el diputado Lago Marcino, la auditoría revela que lamentablemente, debido a la negligencia de un funcionario de la Unidad de Gestión Centralizada de Camas del Ministerio de Salud, Mía Olivares no fue derivada a tiempo a una cama crítica en el Hospital de la Florida, a pesar de que había disponibilidad. Lago Marcino cuestiona la versión del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, desmintiendo que la familia haya solicitado nuevos antecedentes. Se dijo ayer por parte del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio que esta investigación y este sumario no habían sido entregados porque la familia había pedido nuevos antecedentes. Yo el día de hoy en la mañana tomé contacto con la familia de mía, tanto con su madre como con su padre, y ellos me han clarificado y afirmado que ni el Ministerio de Salud ni el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio hasta hoy en la mañana ha tomado contacto con ellos. No tenían información de que esta investigación y sumario estuviera listo y menos han pedido nuevos antecedentes, como ha afirmado el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio. En una posición similar, el diputado Otuiti Teao se une al llamado exigiendo la renuncia de la ministra de Salud. Teao sostiene que la ministra está encubriendo información crucial y pide una salida ética y humanitaria ante la situación. Desde esta tribuna vengo a pedir a que renuncie, queremos la cabeza de la ministra, así que el presidente Boric no siga, como en otras ocasiones, encubriendo a su ministro. Yo, el diputado Teao, distrito número 7, pido la cabeza de la ministra Aguilera porque la verdad es que en este tipo de situaciones donde tenemos a familias hoy día que sufren y lloran la muerte de sus lactantes y no les entregan la información oportuna porque no sabemos qué es lo que están encubriendo. Yo pido la cabeza de la ministra y que lo más pronto posible, por favor, deje la cartera. En otro frente, el diputado Andrés Celis, alzando su voz en este caso, pide la renuncia del director del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio y de la ministra de Salud. Celis revela que desde el 16 de agosto el sumario estaba guardado en el escritorio del director, concluyendo que Mía falleció por negligencia debido a la falta de coordinación entre la unidad central de gestión de camas y el hospital. Me pregunto lo siguiente, director, ¿usted cree que debe seguir en el cargo? Usted tiene que renunciar. Fue negligente y además creo que de una falta de humanidad que no merece seguir. Y ministra, si usted tuvo conocimiento que el sumario ya estaba concluido, creo que también usted debe dar un paso al costado y tiene que renunciar. El caso de Mía Olivares sigue generando presión y demandas de transparencia, mientras los diputados instan a la renuncia de la ministra de Salud y del director del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio. La sociedad chilena espera respuestas y justicia ante este trágico episodio.